¡Un regalo! ¡Eso! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Claro! ¡Candito es una vecina! ¡Eso! ¡Candito es un personaje realmente! ¡Todos sus vecinos lo quieren! ¡Lo estiman! ¡Y bueno! ¡Y qué bueno! ¡Porque aparte de ser vecino! ¡Es un ejército! ¡Y yo quería preguntarte, Candito, dos cosas! ¿Por dónde naciste? ¡Acá en Iquita, mi compañero! ¿Tú naciste en un siglo... ¿Fue un problema posterior? ¡Fue un problema posterior porque me dio la polio! ¿Eso fue después, o sea, cuando tú eras pequeño o... Pequeñito, pequeñito, pequeño. ¿Cómo hacías para ir al colegio? Primero me llevaba, se reemplazaban a mis compañeros. Uno me llevaba una semana y después otro así, sucesivamente. Tenía un amigo que no quería que le diga amigo, sino papá. Yo le dije a usted, papi, compras para mi bicicleta, para manejar y tomes. Sí, sí, compras, acá nomás está en la tienda. Le dije, a ver, pruébate. La verdad, comenzaba a manejar muy bien, hijito. El señor me compró la bicicleta, ya no me iba a ir cargando. O sea, al colegio ya no te iban cargando si no utilizabas la bicicleta. Sí, en la bicicleta. Ahí va a demostrarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá está listo, mira. ¿Está listo o no? No, recocando, bien. Está solo, 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 se atiende. Se ve. Ajá. Ahí se va. Muy bien, gracias. Un aplauso para Palito, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias por ver el video.